Luis Vargas Me cuentas que un hombre lloraba Soy yo que decía Se fue y me dejó, me abandonó Y ahora lo mismo me pasa No siento alegría, todo es mi camión Dicen también que cuando un hombre llora Lo mejor es acompañarlo en sus penas Porque así es la mujer Cuando le permiten todo Y le bajan la luna y todas las estrellas Me pasó a mí también Me dejaron solito y solito me quedo Hasta que vuelva a reír Ella me enamoré Ella me enamoré Y si no viene a ayudarme Quedará la historia mi triste condena Pero no voy a llorar, no Aunque no aguante el dolor, no Sé que algún día volverás, sí Aunque se pase el tiempo Te sigo esperando con el corazón Sé que te hablaron mal de mí Que soy aventurero Solo contigo soy feliz Por eso te espero Sé que te hablaron mal de mí Soy aventurero Soy aventurero Solo contigo soy feliz Por eso te espero No te lleve de la envidia La envidia siempre está ahí La inconfundible guitarra de Luis Barras Suena mami Ahora dale un mambito Sentimiento Sentimiento Hay hambre Y si era Devolver el tiempo Cuando mis caricias Te hacían tan feliz Muy feliz Con ella Pasé mil momentos Hoy me encuentro solo Me siento perder Esa mujer Que con solo mirarle a los ojos Sabía lo que de mí deseaba Pero hoy no sé qué hacer Pero hoy no sé qué hacer Otro acaricia su rostro Y no sé cómo hizo él Para conquistarla Hoy me siento perder Hoy me siento perder Lo más bello del mundo Que en lo más profundo Mi alma guardaba No hay más nada que hacer No hay más nada que hacer Que esperar que me diga Que está confundida Y me dé una esperanza Pero no voy a llorar Aunque no aguante el dolor Sé que algún día volverás Aunque se pase el tiempo Te sigo esperando Con mi corazón Sé que te hablaron Mal de mí Soy aventurero Solo contigo soy feliz Por eso te espero Sé que te hablaron Mal de mí Soy aventurero Solo contigo soy feliz Y por eso te espero Chao Chao Ha Gracias por ver el video.